¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al mundo de Isa. Yo soy Isa y en el vídeo de hoy os tengo que contar un montón de cosas. En primer lugar quería aclarar por qué no hemos vuelto a subir más vídeos del calendario de Adviento. Bueno, nosotros estuvimos grabando día a día en diciembre todos nuestros retos del calendario de Adviento y yo todos esos vídeos los grababa en una tarjeta de memoria aparte de la que uso para grabar los tutoriales. Esa tarjeta de memoria tan solo la tenía para ir grabando todos los días los calendarios de Adviento. Bueno, pues resulta que la tarjeta de memoria se ha dañado. A la hora de ir a editar los vídeos, la hemos metido en el ordenador y no la reconoce, no la lee. Hemos probado en varios ordenadores, he probado en las dos cámaras que tengo a meter la tarjeta, a ver si ahí se ven los vídeos, pero no, no la reconoce. Ningún dispositivo reconoce la tarjeta, así que lo que hemos hecho es llevar la tarjeta a un técnico y vamos a intentar que nos pueda recuperar esos vídeos el técnico, aunque ya nos ha avisado que seguramente no los pueda recuperar. Pero bueno, se ha quedado la tarjeta para intentarlo, así que si nosotros recuperamos esos vídeos vamos a subir todos los calendarios de Adviento, todos los retos, aunque los subamos en febrero o en marzo, es igual, los vamos a subir si recuperamos esos vídeos. Así que ojalá que el técnico consiga recuperar la tarjeta de memoria, por lo menos el contenido de la tarjeta, porque la tarjeta en sí es lo de menos, lo importante son esos vídeos porque estuvimos todo el mes de diciembre grabando todos los días y es una pena que se hayan perdido esos vídeos, así que vamos a ver si este súper técnico puede recuperarnos estos vídeos. Por otro lado, el tutorial de hoy es algo que me habéis pedido un montón de veces, y es que hiciese una funda para el teléfono móvil de un unicornio, Así que aquí está la funda que he preparado para el tutorial de hoy, como veis es preciosa, es súper cuqui, y además es bastante fácil de hacer, está hecha con goma eva, o foami, o corrospun, o termoflexible, o microcoroso. Tiene muchísimos nombres dependiendo de dónde te encuentres. Vamos a ver el paso a paso, pero después del tutorial, quédate conmigo porque te tengo que contar una súper noticia, así que te espero después del tutorial. En el tutorial de hoy he hecho esta funda de unicornio, que me la habéis pedido muchas, muchas veces, y la verdad es que a mí me encantan los unicornios, porque ya sabéis que me gusta todo lo kawaii, y que hay más kawaii que un unicornio. Los materiales que vamos a necesitar son goma eva o foami, una regla, un lápiz, unas tijeras, pegamento instantáneo, nuestro teléfono claro, fil transparente para protegerlo, y no lo he dicho en los materiales, pero también vamos a necesitar papel de horno. Lo primero que tenemos que hacer es medir el ancho de nuestro teléfono móvil, es decir, el canto del teléfono, y en mi caso mide 0,8, así que vamos a hacer una tira de goma eva de ese ancho, pero que sea un poquito más corta que el perímetro del teléfono. Y lo vamos a pegar de este modo, para formar como si fuese una liga. Ahora vamos a proteger nuestro teléfono con fil transparente, y le ponemos la liga que acabamos de hacer. Por todo el contorno de la parte trasera vamos a ir poniendo pegamento, y lo pegamos en un trozo de goma eva un poquito más ancho, y tenemos que recortarle todo el contorno, para que quede justamente la forma del teléfono, y te tiene que quedar algo así. Por otro lado, sobre un papel de horno, vamos a dibujar el contorno del teléfono. Este paso lo tienes que hacer un poquito antes, porque ahora ya tendrías el teléfono envuelto en film. Y yo voy a utilizar esta imagen, ya sabéis, que lo que yo suelo hacer es abrir la imagen en mi tableta, pongo encima el papel que se transparenta bastante bien, y ajusto la imagen hasta el contorno de mi teléfono, y sujeto el papel a la mesa para que no se mueva, y ahora solamente tengo que calcar el dibujo que había elegido. De todas maneras, si tú prefieres imprimirlo, yo te voy a dejar un enlace a la imagen en la cajita de la descripción del vídeo. Una vez que ya tengo calcado el dibujo, lo que voy a hacer ahora es pasarlo a goma eva. El caballito lo voy a pasar a goma eva blanca, pero el cabello lo pasaré a goma eva de colores. Como yo quiero que el caballito me quede mirando hacia la derecha, lo he repasado también por la parte de detrás. Y ahora hay que apoyar el papel de horno sobre la goma eva, y pasarle algo por encima, yo en mi caso le paso la parte de atrás de la tijera, y se queda calcado, digamos, en la goma eva. El lápiz se queda pegado en la goma eva. Y ahora solamente tengo que recortar el contorno de mi unicornio. Ahora lo que es el cabello lo voy a pasar a goma eva de otros colores. Como veis aquí ya lo tengo recortado, y ahora lo voy a pegar con pegamento instantáneo. Lo mejor es que lo coloques primeramente como irá pegado, y luego solamente levantar cada pedacito e irlo pegando, y de esta manera te va a resultar mucho más fácil. El cuerno primeramente lo he pasado a goma eva blanca, y después le he puesto pedacitos de diferentes colores, y lo pego justo en el centro del flequillo. Para hacer los ojos voy a utilizar rotuladores, pero para hacer las partes en blanco lo que voy a utilizar es pintura acrílica blanca, porque no tengo rotuladores blancos. Esta parte no es tan difícil porque el dibujo ya se había marcado en la goma eva de cuando traspasamos con el lápiz, y además puedes ir fijándote en el dibujo que hemos utilizado en la imagen, y después con rotuladores puedes ir repasando los contornos y dándole algunas sombras. Ahora vamos a hacer la otra parte del cabello, pero como va debajo de la carita, digamos que sale por debajo de la carita, lo que voy a hacer es pegar primeramente esta parte, pero que lo pueda levantar, es decir, solo lo pego por el lado izquierdo. Y así voy pegando cada mechón de cabello y levantando la carita para pegarlo por debajo. Una vez que ya lo tengo todo, es el turno de pegar el resto de la carita, así que le pongo pegamento instantáneo por detrás, y lo coloco en su lugar. Ahora vamos a retirar el teléfono, como veis se queda bien sujeto, o sea que no se va a caer, y voy a marcar aproximadamente donde va la cámara para que me coincida, y ahí le hago un agujerito con la tijera. Para hacerle los coloretes, voy a pintar con rotulador rosa sobre un trocito de goma eva, y lo voy también difuminando con el dedo, y ahora le doy unos puntos de luz con pintura blanca. También le he puesto algunos puntitos, para que quede un poquito más de fantasía. Y como veis, yo no le hago el agujerito del cargador, porque simplemente retirando la goma eva, se puede cargar perfectamente, y tampoco le voy a hacer unos agujeros para los botones, porque la goma eva se puede presionar, y funcionan correctamente. Pues así de fácil es hacer tu funda para tu teléfono de unicornio, además la puedes adaptar a cualquier tamaño de teléfono, porque simplemente tienes que agrandar, o hacer más pequeña la imagen, hasta ajustarla a la medida de tu teléfono. Y la gran noticia que os quería dar, es que el canal del mundo de divisa, ha sido seleccionado como finalista, para los premios bloggers, así que estoy súper emocionada cuando me llegó el email, de que estaba seleccionada, me puse súper nerviosa, me puse a gritar como una loca, por toda la casa que Víctor me decía, ¿qué te pasa? Y yo, ¡que me has seleccionado! ¡que me has seleccionado! Si os acordáis, los premios bloggers son un concurso para youtubers, de habla hispana, es la primera edición de estos premios, y os estuve pidiendo votos, bueno, por los votos no conseguimos entrar en la clasificación, porque entraban tres por clasificación, pero luego había otros dos finalistas, que los elegía un jurado, y ese jurado sí que los ha elegido. Así que ahora, hemos pasado a la segunda fase del concurso. En esta fase, se trata de conseguir muchos puntos, y para ello hace falta la ayuda de los suscriptores del canal. Se pueden hacer puntos por Twitter o por Instagram, y es que se consigue un punto, cada vez que alguien tuite, o ponga una foto en Instagram, con el hashtag premiosblogger más el hashtag pv34. Así de simple, cada vez que alguien haga una publicación con estos dos hashtags, el mundo de Isa consigue un punto. Además, si esos Twitter se retuitean o en esa publicación de Instagram se consiguen muchos comentarios, por cada retuit o por cada comentario es un punto extra. Así que ahora hay que conseguir muchos puntos, y yo como agradecimiento a todos los que me ayudéis a conseguir puntos en los premios blogger, voy a hacer un sorteo de esta funda, que a lo mejor no sirve para tu teléfono, pero yo la voy a firmar, y aparte te voy a mandar una foto firmada, para que la tengas de recuerdo. Así que para participar, pues me tienes que ayudar en Instagram, o en Twitter, lo que tú tengas, o en las dos redes sociales, y aparte poner un comentario. en este vídeo con tu usuario de Twitter, o tu usuario de Instagram. El plazo para conseguir los puntos, y también para participar en este sorteo, es desde hoy hasta el día 18. Así que tenemos cuatro días, para conseguir muchísimos, muchísimos puntos. Y eso es todo por el vídeo de hoy, yo me despido en este punto. Ya sabes que si tú haces cualquiera de mis tutoriales, me encantaría ver tus fotos, así que puedes enviármela a cualquiera de mis redes sociales. En facebook.com barra isalunae, o a Twitter e Instagram, que en ambas estoy como arroba isalunae. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que me regalaras tu like, y ¿sabes lo que me haría muy, 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 muy feliz? Que te suscribas, en el botoncito de aquí abajo, que pone suscribirse. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!